Hola, soy Serete y Bulletin. Bienvenidos a la reseña del primer Voxet en Blu-ray de la primera parte del anime del arco final de Bleach, donde veremos todos los cambios que se han realizado respecto a los episodios emitidos en la televisión japonesa y en los distintos servicios de streaming. Y además, también veremos ciertos comentarios de Tidekubo y el personal del anime que nos aclararán ciertos sucesos de la historia y el poder de cierto stand reader que casi no tuvo tiempo de brillar. Así que sin más dilación, vamos a ver toda la información interesante que trae esta versión en Blu-ray. ¡Vamos con el vídeo! Muy bien, empecemos por los cambios generales que se aplican a todos los episodios por igual. El cambio más notable es la corrección de color que se ha aplicado para quitar esta especie de filtro que tenía la versión de televisión que palidece de todos los colores. Algo que en ciertas escenas va bien y consigue acentuarlas al cambiar bastante la atmósfera a una muy decadente y adecuada para la situación, pero en otras ocasiones molesta y ensucia los colores de la escena. Aunque más que un filtro, esta palidez general de los colores se puede deber a la compresión que tenían los episodios de televisión, lo cual explicaría estas manchas que aparecen en las zonas más oscuras de cualquier plano. Pero ahora, al carecer de este filtro o compresión, podemos observar con exactitud los colores seleccionados para cada momento. Además, también se ha ajustado el brillo y la saturación de los colores de ciertos efectos para destacarlos más en pantalla, elevando así de forma deliberada la importancia de esos elementos en las escenas que aparecen. En ocasiones, sólo por el hecho de ensalzarlos como decisión estética para el show, y a veces para enfatizar la emoción a transmitir al espectador con estos efectos. Y por supuesto, también encontramos correcciones de ciertos errores que rompen la coherencia interna de la historia o que simplemente han de corregirse para poner a modelo y definir personajes, o props o objetos que se han dibujado con un poco de prisa durante la producción. Así que con esto dicho, vamos a ver episodio a episodio los cambios más importantes de cada uno de ellos. Comenzamos con los episodios 1 y 2, que no han tenido ningún cambio significativo más allá de reajustar ligeramente los dibujos de Ichigo en este par de planos, y corregir el título de arrancar por arrancars en el interrudo informativo del episodio 2. Y no es de extrañar que casi no haya cambios, pues ambos episodios son muy sólidos y no tienen errores muy relevantes. Aunque sí es cierto que hay algunos planos con Uryu en el episodio 1, que podrían pulirse un poco más. Pero bueno, viendo la cantidad de cambios que han tenido que realizar en episodios posteriores, entiendo que no les dirá tiempo a corregirlos. Seguimos con el episodio 3, que fue el que más problemas de producción tuvo y el que más se criticó por su animación. Pues sí es cierto que hay varios planos donde la animación es justita y resolutiva sin más, o bien directamente carece de acting y se apuesta por incorporar líneas cinéticas y mover los elementos del plano para evitar que quede tan cutre. Aunque eso no quiere decir que no haya momentos bien animados, como es el caso de este acting de Quilge, por ejemplo. Pero bueno, a pesar de esto, no se ha reanimado ningún plano. Pero sí encontramos este plano de Ichigo donde se le ha redibujado ligeramente para ponerlo más a modelo e incorporar más detalles. Y también vemos otro donde se ha redibujado a Ichigo para corregir su cara y definir mejor las armaduras de su cuello. Ahora, como último cambio relevante, podemos observar que han blanqueado y difuminado ciertos efectos Quinchy de Quilge en este intercambio de golpes con Ichigo. Imagino yo, para que no molesten tanto y podamos ver bien su espada y a los personajes. Aunque al observar que todos los efectos que han sufrido este cambio son rastros de movimiento, seguramente se trata de un error del personal, pues seguramente se trataron como efectos de partículas espirituales cuando en realidad representaban el rastro espiritual de esos movimientos. Por lo que si fue así, tiene sentido el cambio que han sufrido para asemejarse más a un rastro de un movimiento. Ahora, pasemos a los episodios 4 y 5. En cuanto al 5, no he observado ningún cambio, y parece que se mantiene idéntico al original, a excepción de la eliminación de ese filtro con presión que palidece los colores que he comentado al principio. Pero el 4 sí presenta unas cuantas diferencias interesantes. Primero que nada, han corregido los dientes de Saijin en este plano y se ha añadido el kanji faltante al móvil de Urahara en varios planos. Además de cambiar el color del suelo de un gris pálido a uno más adecuado con el cielo, un azul con más contraste que permite resaltar mucho más la textura del suelo. Y cabe añadir que también han cambiado el color del ballstanding de Robert Akutron del azul estándar a un verde, dando a entender que cada Stenritter dotará de su color único a su ballstanding, tal y como vemos en Bleach Brave Souls o en el tráiler de la segunda temporada. Y luego, el resto ya son cambios más sutiles, como el añadir más desenfoque en ciertos planos para restar importancia al fondo y dar más sensación de velocidad al plano, o incluso a la inversa, para mostrar el elemento principal junto al del fondo de forma más clara para clarificar el mensaje del plano, como sucede aquí donde Rose hace una referencia a que Susan Pakuto está llorando por la muerte de sus camaradas. Y por último, ya vemos cambios súper sutiles, como la eliminación de esta raya roja en este plano de Byakuya, la corrección del suelo y la luz que tiene la capa de Toshiro o la recolocación en pantalla sutil de varios personajes para incomodar menos la vista del espectador. Pasemos ahora al episodio 6, el más ambicioso sin duda de toda la temporada y que por supuesto ha sido el que más correcciones ha sufrido con tal de pulir al máximo este espectáculo audiovisual. Primero vemos que se ha cambiado la tonalidad de los colores de Yuhabak a unos más cálidos para estar más acorde al ambiente creado por las llamas de Yamamoto, pues en el original Yuhabak tenía una piel más azulada que iba en sintonía con el ambiente que había antes de que Yamamoto llegase con sus llamas. Y después, el primer cambio notable que vemos lo encontramos en el fuego de Yamamoto, que ahora destaca más y es más intimidante gracias a un cambio de color hacia uno mucho más agresivo, como lo es este rojo más saturado en comparación con el tono más anaranjado del original. E incluso en este otro plano se ha cambiado también las llamas más claras a un color más vibrante y cercano al amarillo, consiguiendo que haya más contraste entre este nuevo rojo y este amarillo y así enfatizar la agresividad e intimidación que ha de transmitir el fuego de Yamamoto. E incluso la sangre también se altera a un color más vivo para volver más impactante el corte que da muerte a Yamamoto, corrigiendo además la sangre de su cara, que en realidad eran rastros de agua por la lluvia, pero supongo que el colorista probablemente se equivocó al confundirlo con rastros de sangre en el plano original. Luego encontramos una corrección de color en las cejas y barba de Yamamoto en este plano secuencia de su ataque final, aunque a mi parecer me gustaba más antes, esos rosados le daban un aura más demoníaca a Yamamoto mientras ejecuta su movimiento más potente. Y me gustaría añadir la corrección de luz y detalle de estos planos, donde el suelo se derrite a los pies de Yamamoto, que ahora sí luce como si se derritiera a una temperatura exageradamente alta a diferencia del primer plano, donde los colores eran más apagados y parecía un suelo que ya se ha derretido y lleva un rato enfriándose. Y con este cambio, evidentemente también se ha iluminado más los pies de Yamamoto para cuadrar mejor con la luz que emite el nuevo suelo derritiéndose. Suelo que también cuenta con una nueva textura que añade profundidad y detalle a este estado entre pastoso y líquido en el que se encuentra el suelo. Y ahora sí, pasamos a una serie de cambios bastante relevantes en los flashbacks de hace mil años, donde se ha reducido la dureza de las sombras y las luces en varios planos para mostrar mejor ciertos detalles de los personajes, como por ejemplo la cicatriz en cruz de Yamamoto, que antes se mostraba sin ser en cruz en ciertos momentos, implicando que estos enfrentamientos pasados sucedieron hace dos mil años atrás, antes de que Sasaki Bel hiciera la cicatriz en cruz. Sin embargo, aún a pesar de que ahora se muestra la cicatriz en cruz, podemos seguir interpretando que ambos batallaron en varias ocasiones antes de esta batalla decisiva de hace mil años, pues siempre que Yamamoto aparece sin capa de capitán, se sugiere que se trata de un tiempo más lejano que el de esta batalla decisiva, pues las capas de capitán se introdujeron con la fundación del Gotai Dereze, la cual sucedió casi a la par que esta última batalla de hace mil años. Por lo tanto, podemos asumir que Quincy y Shinigami tuvieron varios encuentros bélicos a gran escala antes de la derrota decisiva de Yuhabak de hace mil años, y en todos los casos Yuhabak perdió, a excepción de esta última batalla en el presente, por supuesto. También cabe mencionar que se han añadido varios círculos en esta especie de garganta que se abre en forma de cruz cuando un Quincy robó un Bankai, dejando más claro que las barras de Reishi se generan desde esa dimensión portátil asociada al medallón que almacenará el Bankai robado. Además de añadir color a la cruz Quincy en el medallón de Yuhabak, animar más efectos dentro del medallón, dar un aspecto más vibrante a las llamas de Yamamoto, y hacer que este plano de Yamamoto sea mucho más atractivo al oscurecer el fondo y representar mejor la luz de las llamas, tanto en el ambiente como en Yamamoto. Y por último, se han acentuado los ojos de Yamamoto y Yuhabak al final para, por un lado, añadir el reflejo de la espada de Reishi de Yuhabak en los ojos de desesperación de Yamamoto, y por otro lado, se ha incorporado un rojo más vibrante y saturado en los ojos de Yuhabak para acentuar sus fervientes intenciones por aniquilar a Yamamoto y lo que él representa. Además de oscurecer el fondo de la escena para acentuar la desesperación que irradia Yuhabak junto a sus poderes. Pasando al siguiente episodio, tanto en este como en el episodio 6, se ha corregido el aspecto de Yuhabak durante los flashbacks de hace mil años, donde no sólo luce más joven al marcar menos sus rasgos faciales y redibujar sus ojos ligeramente más grandes junto a su mentón más pequeño, sino que se ha incorporado la barba más sutil que debería de llevar en ese entonces, según indica el aspecto del viejo Sangetsu, el cual representa eso mismo, el aspecto de Yuhabak de hace mil años. Aunque en mi opinión, este error en su barba en la versión de televisión probablemente fue intencionado hasta cierto punto con tal de preservar el misterio sobre Ichigo y Sangetsu y que no fuera tan evidente su relación con Yuhabak. Y en este flashback también encontramos un ligero cambio en Unohana, que ahora no tiene la cicatriz que le hizo Kenpachi, aludiendo que la batalla contra Kenpachi sucedió después de esta batalla contra los Quincy, pudiendo interpretar así que Kenpachi y Shunsui tienen más o menos la misma edad, rondando entre los 900 o 700 años más o menos. En cuanto a cambios menos relevantes y más técnicos, vemos correcciones anatómicas de perspectiva con Yuhabak y correcciones para poner a modelo a Yugram en este plano contrapicado. Además de que Ichigo ahora sí lleva la ropa rota en este plano, como en su icónica contraparte del manga. Y por supuesto, se siguen acentuando los efectos naturales y de energía espiritual al dotarlos con colores más brillantes y saturados, o una atmósfera más acorde con las luces que estos proyectan. Además de añadir efectos faltantes en la pelea de Yuhabak y Ichigo mientras intercambian golpes, se oscurece o ilumina el fondo para acentuar ciertos momentos clave durante el choque de Ichigo y Yuhabak en el aire, se ha dotado de la textura pertinente a estas piedras, se ha eliminado el reyatsu amarillo de Ichigo en este plano para ser más consistentes con la presentación decadente del episodio, se ha eliminado el glow o brillo azul de este plano y el Fruit Bene ahora denota visualmente que nace desde el corazón y se expande por las venas, y ahora se ha destacado más el brillo de la espada de Ichigo en este plano para darle aún más relevancia visual a la espada dado que el plano tiene como protagonista este elemento. Además de que se ha animado un breve acting de Ichigo reaccionando a Yuhabak en este plano, que en mi opinión no añade mucha sorpresa a Ichigo a nivel de coherencia interna, pues si él tuviera tiempo de reaccionar así, también tendría tiempo de apartarse de Yuhabak con su Shunpo. Seguimos con el episodio 8, donde más allá de los cambios generales que he comentado al principio, no hay mucho que comentar. Lo más destacable es la corrección de la cara de Soifor en este plano para ponerla moderna. En el episodio 9 tampoco hay ningún cambio notable. Lo más destacable es la pelea de Kenpachi contra una Hana, donde al eliminar el filtro con presión que comentaba al principio, los tonos más pálidos y esas manchas en las zonas más oscuras se eliminan, permitiendo a los personajes destacar más en cada plano, contrastando así mucho mejor con la oscuridad infinita del Muken. Y también se acentúa el brillo de las espadas para dotarlas de un aura mucho más agresiva y afilada, ensalzando la tensión de la escena cada vez que éstas están a punto de provocar una herida al rival. El único error corregido es el background en este plano de una Hana, donde se oscurece por completo el fondo para representar correctamente la oscuridad del Muken y a su vez, como acabo de mencionar, darle más importancia a los personajes. Y en estos planos de los ayudantes de Grinji, se ha decidido aplicar un desenfoque a la sangre de sus cuerpos para evocar mejor la idea de que sus cuerpos han empezado a gangrenarse y que todavía no hay indicios graves de esta especie de gangrene inversa provocada por la sobrecuración excesiva de las aguas termales de Grinji. Continuamos con el episodio 10, que después del episodio 6, es el que más cambios relevantes ha recibido. Por un lado, se siguen aplicando los cambios que he mencionado en el episodio 9 con el brillo de las espadas, y se han acentuado y agregado ciertas luces a los personajes en ciertos planos, como la cara de Kenpachi o los ojos de una Hana en varias ocasiones. Además de dotar de un rojo más vivo a la sangre, pues ésta será un elemento fundamental en esta pelea. También se han añadido muchos más efectos a la pelea de una Hana para volver aún más caótico el punto álgido de la batalla. Se ha añadido la pertinente textura a la hoja de la espada de Kenpachi en varios planos, se ha dotado de su aspecto al teniente de una Hana en el flashback, y se ha enfatizado el sacrificio de una Hana al añadir una cortina de sangre más larga y que cae con más delicadeza y sin prisa, que en mi opinión es más adecuada para un momento de alivio de un personaje, como en este caso con la liberación de una Hana de su pecado tras redimirse de él. Por último, se ha eliminado la sangre en la cara de Kenpachi en este plano, para dar a entender que una Hana lo acaba de curar tras su intercambio, y se han corregido muchos errores respecto a poner a moderar los personajes y ciertos objetos. Especialmente la cara de una Hana en reiteradas ocasiones, alguna de Kenpachi, definir mejor la estampa Juto de Nimaya, añadir luces y corregir anatómicamente a este último, y por último encontramos bastantes correcciones a Ichigo y Renji, que en ciertos momentos están bastante fuera de modelo, especialmente la cara y proporciones de la cabeza de Ichigo. Y cabe añadir la notoria corrección de Zayimaru, ciertas correcciones en los ojos de Mera, más dibujos completamente rehechos de Ichigo, la eliminación del brillo en los ojos de este último para transmitir mejor su desesperación, la adición de animación a Animaya para acentuar la comedia de este plano y la recomposición de este plano de Kenpachi y Una Hana, donde no sólo han redibujado a ambos, sino que han movido la zampaguto de Una Hana para crear una línea ascendente desde esta hasta Kenpachi, mostrando visualmente con la composición lo sucedido en el Muken. Primero la batalla, luego la redención de Una Hana hacia Kenpachi, y por último la nueva resolución de este último tras experimentar todo lo anterior. Seguimos con los episodios 11 y 12, los cuales sólo cuentan con un cambio relevante, pues como os dije en el análisis del episodio 12, finalmente han corregido el aspecto de Shaijin y le han añadido la característica armadura que portaba en aquel entonces, para no ser menospreciado por su procedencia del clan animal que fue exiliado del Rukongai y el Seretei. Y en cuanto a cambios técnicos, vemos que han corregido este plano de White que sin duda necesitaba ponerse a modelo. Han cambiado ligeramente la posición de los dibujos de Isshin para, imagino yo, que nuestros ojos se queden más o menos en el centro de la pantalla y no nos entretengamos con White, el cual se mueve ligeramente a la izquierda, pues eso haría que cuando entre el siguiente plano, nuestros ojos no estén acomodados, lo más al centro posible, para visualizar correctamente el siguiente plano. Y por último, encontramos la adición de sangre a la mordida de White a Masaki, se incorpora una lluvia más densa en esta transición hacia Ryuken, que comunica mejor tanto el enfado como el peso en la espalda con el que carga Ryuken para otorgarle un futuro a los suyos. Y por último, se ha oscurecido ligeramente esta escena de Ryuken en Isshin, se ha subido el contraste de los colores y se ha añadido una sutil sombra contraluz a ambos para enfatizar su inminente discusión por Masaki. Y ahora sí, llegamos al último episodio donde sí que han cambiado varias cosas. De hecho, es el capítulo donde encontramos más animaciones corregidas de principio a final del plano, con un total de cinco planos completamente redibujados. El primero es este giro de Ichigo, donde vemos que no solo han redibujado las poses clave, sino que también han puesto a modelo todos los intercalados, eliminando así los errores de anatomía y perspectiva a la cara de Ichigo que tenía el plano original. Luego tenemos dos planos de Toshiro, donde aparte de ponerlo a modelo, se han añadido y corregido las luces y sombras, ahora las gotas de sudor son más sutiles y se ha definido mucho mejor la forma del pelo, y en general se han definido mejor los volúmenes de todo el personaje. Además de que en el segundo plano se han eliminado estos pelos sueltos que a mi parecer le daban un poquito más de vida al movimiento, y han decidido apostar por detallar el volumen del pelo y reanimarlo prácticamente desde cero. Seguidamente tenemos este plano de Mashiro, donde también se han redibujado tanto poses clave como los intercalados, para ponerla a modelo y darle más detalle a todos sus volúmenes, pero el movimiento de la animación en sí es prácticamente idéntico. Pero sí que han reducido el tamaño de toda la animación para que Mashiro quede un poco más lejos de cámara, y ahora sí entra al completo en el plano, a diferencia del plano original donde quedaba ligeramente cortada por la cámara. Y como último plano reanimado tenemos este turn around de Ichigo, donde las poses clave ya estaban correctas de antemano, pero ahora las han pulido más para estar más a modelo. Y sobre todo han corregido los intercalados, que presentaban errores anatómicos y de perspectiva bastante evidentes, especialmente en la boca y la nariz de Ichigo. Aunque también se han tomado la molestia de definir mejor el volumen de su ropa, su armadura y se han añadido más sombras en su pelo, dando como resultado una expresión mucho más cercana al manga y que además es más cómoda de observar gracias a centrar un poco más su cara en el centro de la imagen. Y para terminar tenemos varios cambios sutiles, un par de planos donde se ha puesto a Ichigo a modelo, en uno reajustando el tamaño y distancia entre sus rasgos faciales y en el otro redibujando su boca y de nuevo reajustando las distancias entre sus rasgos faciales de forma muy sutil. También encontramos otro plano que no he mencionado antes, pero que contiene un nuevo acting de Ichigo, donde en vez de estar parado, ahora se sorprende hacia delante ante la revelación de Nimaya. Se ha reajustado la perspectiva de la Asauchi de Ichigo para que se postre correctamente sobre el yunque. Ahora podemos observar mejor la cara de Ichigo a través de los cristales rotos para que sea más evidente el significado visual del plano, el cual simboliza la ruptura de la concepción que Ichigo tiene sobre sí mismo al escuchar las palabras de su propio poder. Y por último, se han agregado muchas partículas en todos los planos de la despedida del viejo Shangetsu. Muy bien, pues ahora sí, después de analizar todos los cambios significativos de los episodios, vamos a ver los comentarios de Tidekubo y el personal del anime que se encuentran en este Blu-ray. Aunque por desgracia no os podré poner las palabras exactas de algunos de estos comentarios, pues que yo sepa, aún no se ha filtrado palabra por palabra todos esos comentarios, por lo que tomaré prestado el contenido de estos comentarios del vídeo de James Hansen, pues es gracias a él que podemos conocer gran parte de las cosas interesantes que vamos a comentar a continuación. El primer tema a tratar es la interacción de Yuhaba con Aysen, la cual se menciona que se da a través del reyatsu o presencia espiritual de ambos cuando éstas entran en contacto. Algo posible, pues se puede comunicar información a través de técnicas que usan la energía espiritual de un individuo, como es el caso del Tenteikura, interpretando que aún a pesar de si sólo se han comunicado a través de reyatsu y no han tenido una conversación con un diálogo como tal, estos han sido capaces de comunicar sus intenciones al otro a través de interpretar las fluctuaciones de reyatsu del otro. Por lo tanto, la conversación que vemos en el anime es una representación figurativa de esa comunicación a través de reyatsu, lo cual explica por qué Aysen aparece sin ciertos sellos, concretamente el ojo izquierdo y la boca, a pesar de que los tiene todos activos. Pero con tal de que su reyatsu se aproxime lo suficiente como para comunicarse, Yuhaba se ve obligado a acercarse al barracón del primer escuadrón, pues justo en ese lugar, pero bajo tierra, se sitúa el Muken, y debido a la profundidad y la vasta extensión del lugar, y el hecho de que los sellos retienen la energía espiritual de Aysen alrededor de su cuerpo, este último no puede esparcir su reyatsu muy lejos del Muken. Sin embargo, sólo con esa proximidad de Yuhaba hacia Aysen desde el barracón del primer escuadrón, no sólo se pueden comunicar a través de sus reyatsus, sino que Aysen ya puede influir ligeramente en los sentidos de Yuhaba al activar los efectos de Kyokasu y Getsu. Pues recordemos que su zampakuto se fusionó con él gracias al Hōyoku, implicando que sólo con verlo a él ya podría activar la hipnosis de Kyokasu y Getsu sin necesidad de enseñar su hoja. Y Aysen es tan poderoso ahora mismo que es capaz de afectar la percepción del paso del tiempo de un ser tan poderoso como Yuhaba sólo con entrar en contacto con él a través de su reyatsu. Continuamos con otro dato interesante, y es que Kubo menciona específicamente que la intervención de Sasakibe hace mil años fue el factor decisivo para derrotar a Yuhaba, algo raro teniendo en cuenta lo fácil que derrotan todos los capitanes a los Quincy, dando a entender que aunque se juntaran todos los capitanes junto a Yamamoto y lo atacaran a la vez, aún así no podrían con él. El motivo contiene spoilers del manga bastante importantes, así que si sólo ves el anime, ves el minutaje que sale en pantalla para ir al siguiente dato interesante a comentar. Volviendo al tema, el hecho de por qué los capitanes no podrían acabar con Yuhaba sin la intervención de Sasakibe, se debe al poder de Yuhaba, que para entonces ya contaba con el Almighty, es decir, la habilidad de ver el futuro de las cosas que tiene frente a sus ojos. Por eso, Sasakibe se esconde de su vista para inmovilizarlo y permitir a Yamamoto dar el golpe de gracia. Sin eso, Yuhaba no habría perdido, y es por eso que él se asegura de acabar primero con Sasakibe a modo de venganza por lo sucedido hace mil años. Continuamos con el motivo detrás de la elección del director respecto a la flor que representa a Ichigo. Una flor que al igual que las representativas de cada escuadrón que definen los valores y costumbres de éstos a través de su significado y simbolismo, ésta también define a Ichigo a la perfección. Esta flor se conoce como gloriosa y su significado se asocia al coraje o valentía. Es decir, esta flor no sólo encaja perfectamente con el mensaje de la obra, sino que como es lógico, también calza con las acciones de Ichigo, en cómo él consigue avanzar y dejar de ser presa del destino al actuar con valentía ante las adversidades. De ahí que la flor florezca en el opening, simbolizando así el despertar de la cualidad que permite a Ichigo avanzar, su coraje. Seguimos con un comentario interesante por parte del personal del anime. En este se menciona que los colores seleccionados para representar la energía y presencia espiritual de cada personaje siempre tienen un porqué. Y aunque los comentarios se centran en hablar específicamente de Ichigo, de todas formas ya sabréis que representan todos o prácticamente todos los colores de energía espiritual que aparecen si habéis visto todos mis análisis de esta primera temporada. Especialmente los de Ichigo en el episodio 7 y 13. Continuamos con un dato no tan importante, pero que es curioso. Pues resulta que Meninas, la Stenritter que ataca a Rukia y cuya identidad era desconocida hasta que se ha revelado en el anime, en principio aparecería con un acting donde presentaría una actitud más chulesca y atrevida a la hora de irse del seredei. Pero al final esta idea fue descartada porque Kubo, tal y como se muestra en el manga, quiere representar a este personaje como alguien sin emociones. O mejor dicho, un personaje que no debería de presentar actitudes basadas en emociones personales al mostrarse ante individuos desconocidos o enemigos. De esta forma se preservará la visión original de Kubo para Meninas vista en el manga, pues mantenerla con esa actitud es un detalle que aunque no sea muy significativo, ya veréis que conecta muy bien con su letra sagrada o schrift cuando se revele. Por último, deciros que había rumores de que se había agregado a una escena extra con Berenice Gabrielli y Kenpachi, pero hace poco se subieron a internet todos los episodios en Blu-ray y no hay rastro de esta nueva escena. Sin embargo, lo que sí hay es un comentario por parte del personal donde se explica mejor la habilidad de este Stenritter que apenas tiene tiempo de brillar. El schrift de Berenice Gabrielli es la Q de Question o la Pregunta y se explica que su habilidad consiste en que cada vez que él objeta algo a su rival y éste falla en invalidar esa objeción, este último es penalizado. Es decir, Berenice tiene la habilidad de objetar cualquier cosa y el rival se ve obligado a responder, y esta objeción alude a la forma correcta de hacer algo basándose en la objetividad o la obligación de hacer algo por el deber moral de hacerlo. Y en este caso, Berenice trata de objetar a Kenpachi su desmesurado instinto asesino, pero por culpa de que Jerome deja sorda a Kenpachi con su rugido, él no escucha a Berenice y procede a arrancar su garganta al ver que lo único que hace es tratar de hablar con él. Por lo que Kenpachi se libra de puras casualidades de poder. Y encima, nunca sabremos cuál es ese tipo de penalización que se recibe al no invalidar la objeción de Berenice. Quizá ésta sea recibir daño físico, sensorial o espiritual en base a la gravedad moral de lo objetado. Si ese fuera el caso, Kenpachi se habría librado de un buen marrón por pura casualidad. Pero bueno, al final es sólo una suposición, por lo que nunca sabremos el peligro real del poder de Berenice y Gabrielli. Pues hasta aquí este análisis del primer boxset en Blu-ray de la primera parte del anime del arco final de Bleach. Uno que ha arreglado errores bastante notorios, aun si por el camino se ha dejado algunos planos que también necesitaban pulirse un poco más. Y encima, nos ha aclarado ciertas cosas sobre el lore y los eventos que abarca esta primera temporada. Por lo que si el resto de box sets del arco final son tan completos como éste, merecerá la pena hacerse con ellos si podéis permitiros pagar su alto precio. Así que por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos. Y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Gracias!